Si hay un tema importante en estadística junto con la distribución normal son los contrastes de hipótesis fundamental. ¿De qué va esto? Vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a poner, no sé dónde vives, pero vamos a poner el ejemplo de Madrid y Barcelona. Yo hago un estudio cogiendo 100 sujetos al azar de Madrid y 100 sujetos al azar de Barcelona y me pregunto cuál es la prevalencia de hipertensión en estas dos ciudades. Y puede ser que en esos 100 sujetos que yo he cogido de Madrid tenga un 5% de hipertensos. Y puede ser que en los 100 sujetos que he cogido de Barcelona tenga un 7% de hipertensos. Ya, pero por haber cogido 100 sujetos de Madrid y 100 de Barcelona, porque en Madrid me ha dado el 5% y en Barcelona el 7%, yo puedo asegurar que la prevalencia de hipertensión arterial en las dos ciudades es diferente. Es diferente en mis muestras. Ya, pero si es diferente en mis muestras, será diferente en la población. Cuidado, yo eso no me lo sé. ¿Será porque al elegir mis muestras yo he cogido todas las bolas rojas de un lado y todas las bolas verdes de otro y las estoy comparando y estoy viendo algo que es muy diferente a lo que forma parte de la población en realidad? La pregunta es sencilla. ¿Esto que estoy viendo, esta diferencia, es real? ¿Es verdad que la prevalencia en Madrid es diferente a la de Barcelona? ¿O será que es que me he equivocado en el muestre o que he cogido muestras que difieren mucho de la población en la que proceden? ¿Será que el azar es que me ha llevado a comparar dos muestras muy diferentes de la población en la que proceden? Mira, para hacer un contraste de hipótesis lo que vamos es a calcular cómo de probable es que lo que estamos viendo delante de nosotros en nuestro estudio con nuestras muestras lo haya provocado el azar. Imagínate que yo te digo, la probabilidad de que este hallazgo, 5% en Madrid, 7% en Barcelona, la probabilidad de que este hallazgo haya sido generado por el azar es del 15%. ¿Qué te parece esta probabilidad? ¿Mucho? ¿Poco? Pues hombre, para decidir si esta probabilidad es mucho o poco tendremos que elegir un valor rural, ¿no? Un valor a partir del cual consideremos que la probabilidad es muy grande o muy pequeña. Ese valor rural existe, está predefinido por consenso y es 0,05. Vamos a considerar que si la probabilidad de que el azar me haya generado mi observación es mayor de 0,05 es demasiado grande. Es demasiado probable que el azar me haya hecho ver esta observación. Si por el contrario la probabilidad es menor igual a 0,05, yo voy a considerar que es muy poco probable que el azar me haya generado lo que tengo delante. Y fíjate, si es que decir que la probabilidad de que el azar haya generado esta diferencia, 5% en Madrid, 7% en Barcelona, sea del 0,15, el 15% es exactamente lo mismo, lo mismo, que decir P igual a 0,15. Ya ha sabido la P. ¿Qué es esto de la P? La P en estadística se llama grado de significación y simplemente representa, repito, la probabilidad de que el azar te haya hecho ver el efecto que tienes delante. Y el razonamiento estadístico es sencillísimo. Si la P es menos de 0,05 me creo lo que tengo delante. ¿Por qué me lo creo? Porque es poco probable que el azar lo haya generado. Si es poco probable que el azar lo haya generado será porque es una cosa real. Si por el contrario la P es mayor de 0,05, no me lo creo. Es que es demasiado probable que el azar me haya hecho ver esto y que esto no sea real. Hombre, pero eso tenemos que decorarlo un poquito más. Mira, el razonamiento estadístico clásico, esto se lleva poco ya, pero en el libro os lo preguntan. El razonamiento estadístico clásico, como te decía, en un contraste de hipótesis, parte de dos hipótesis contrapuestas. Contrapuestas, contraras. Una hipótesis que se llama nula o h0 o hipótesis de igualdad. Los dos términos son iguales. En nuestro ejemplo, la prevalencia en Madrid es igual a la prevalencia en Barcelona. Y esta hipótesis se contrapone con una hipótesis que se llama alternativa o hipótesis h1. La prevalencia en Madrid es diferente a la prevalencia en Barcelona. Y lo que hacemos es elegir una de las dos, con lo cual rechazamos a la otra. En nuestro ejemplo, la prevalencia en Madrid es del 5% según nuestra muestra. La prevalencia en la muestra de Barcelona es del 7%. Y la P es de 0,04. ¿Qué concluyes? Concluyes que te crees o que ves, ¿no? Vamos a decirlo finamente. Cuando la P es muy pequeña, menor o igual a 0,05, yo concluyo que el resultado es estadísticamente significativo. Recuerda que eso solo quiere decir que la probabilidad de que la Zá lo haya generado es muy baja. Pero si la P es de 0,04, como te decía, ¿seguro, seguro, 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 seguro que no te equivocas al decir que la prevalencia en Madrid es diferente que la de Barcelona? Hombre, seguro, 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 seguro no, ¿no? Seguro, 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 seguro no. De hecho, ¿cuál es la probabilidad de que te equivoques? Si la P es 0,04. ¿Cuál es la probabilidad de que digas que existe una diferencia y en realidad esa diferencia no sea verdad? 0,04, ¿no? Sí. Cuando yo digo que existen diferencias, concluyo en un contraste de hipótesis que sí existen diferencias y en realidad no hay diferencias, estoy cometiendo un error. Un error que tiene nombre. Se llama error tipo 1, error tipo alfa o error de primera especie. Su probabilidad es alfa, la probabilidad de decir que existen diferencias cuando en realidad no hay tales diferencias. El error contrario consiste en decir que no hay diferencias cuando en realidad sí que las hay. Este tipo de error, error tipo 2, error tipo beta o error de segunda especie es un error particular. Fíjate, es decir que no hay diferencias cuando en realidad sí que las hay. Esto es exactamente lo mismo que piensan, que mi estudio no ha sido capaz de encontrar diferencias. En realidad sí que las hay, pero mi estudio no ha sido capaz de encontrarlas. Esto generalmente se produce por una cosa. Porque nos falta algo. Nos falta potencia. La potencia de un test de contraste de hipótesis es su capacidad para encontrar diferencias siempre que éstas existan. Y la potencia de un test depende directamente de una cosa. Del tamaño de nuestra muestra de estudio. A más tamaño de mostrar, mejor potencia y mejor capacidad para encontrar diferencias. Luego recapitulamos. Si digo que sí existen diferencias y en realidad no las hay, estoy cometiendo un error tipo 1. Error de primera especie o error tipo alfa. Y su probabilidad es alfa. Si digo que no hay diferencias y en realidad sí que las hay, estoy cometiendo un error tipo 2, un error tipo beta o error de segunda especie. Y la probabilidad del error tipo 2 es beta. Y además, el error tipo 2 se contrapone con el concepto de potencia. Que representa la capacidad que tiene mi test de detectar diferencias siempre y cuando éstas existan. Y este concepto de la potencia depende directamente del tamaño muestral de nuestro estudio. A más tamaño de muestral, más potencia. El error de tipo 1 o el error de tipo 2 es un error sistemático, seso, o es un error que provoca el azar. Los errores tipo 1 o errores tipo 2, recuerda, son errores que proceden sobre todo del muestreo. Y esos errores los provoca el azar. Luego descartamos la opción 1 y descartamos la opción 4 y descartamos la opción 5. Como es fácil, el error tipo 1 en nuestro estudio clínico es un error aleatorio consistente en rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula era la hipótesis de igualdad. Si rechazo la hipótesis nula, lo que concluyo es que hay diferencias. Cuando en realidad no las había. Dice, sobre el error tipo 1, cuando se estudian las diferencias entre dos tratamientos, el error tipo 1, ¿se llama también 3 o beta? No. Se llama riesgo alfa. ¿Su opuesto representa la potencia? No. Es el opuesto del error tipo 2 el que representa la potencia. Tres, el error tipo 1 lleva a concluir que existe una diferencia cuando en realidad no la hay. ¿Verdad? Cuatro, ¿implica que la hipótesis nula estaba mal planteada? Para nada. Cinco, ¿implica que se debería hacer un nuevo análisis? Para nada. Este tipo de pregunta es una pregunta corta, no es muy compleja, pero la clave es entender el juego de palabras. Siempre nos lo plantean de igual. Lo han preguntado tantísimas veces que solo pueden confundirte cambiándote las palabras. Te recomiendo una cosa. En una pregunta formulada como esta, fíjate en un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, escriba al lado de la pregunta. Yo digo H0, H1. Y en realidad H0, H1. Tacha la que estás rechazando tú y rodea la hipótesis que es cierta en realidad. Y mira si lo que estás haciendo es acertar o es equivocarte. Si la hipótesis nula en realidad es cierta, es decir, no hay diferencias, pero tú la rechazas, es decir, tú dices que sí que hay diferencias y en realidad no las hay, estoy cometiendo un error tipo 1. Cuidado con esta pregunta. ¿Es increíble el resultado de un ensayo en el que, siendo todo correcto, el número de pacientes incluidos es menor que el que parecía necesario antes de realizar el estudio? Sabes que cuando uno diseño un estudio hay que hacer el cálculo del tamaño muestral. Y partido de una serie de parámetros yo determino que necesito reclutar una serie de sujetos. Por ejemplo, 500. Imagínate que en el diseño de un estudio que estás leyendo se partía de que se necesitaban 500 sujetos. Y simplemente reclutando 125 se consiguen diferencias significativas. ¿Te lo crees? Sí, sí que te lo crees. Si tú encuentras diferencias significativas es porque la probabilidad de error tipo 1 es baja, ¿sí? Si la P es pequeña, es menor de 0,05, es porque la probabilidad de que tú digas que hay diferencias y en realidad no haya, es muy baja. Por eso te quedas con tu resultado. Y da igual que tú pensabas, si tú pensabas que necesitabas 500 sujetos, da igual, has encontrado una diferencia significativa. ¿Te la crees? Esta pregunta es muy semejante a la que hemos hecho antes. El error de tipo 2, como sabes, es un error aleatorio y consiste en no rechazar la hipótesis nula, porque es lo mismo, quedarte con la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Decir que no hay diferencias cuando en realidad sí que las hay. Y esta otra pregunta es contrapuesta a la que hemos hecho hace 2. Antes decíamos que te crees el resultado de un ensayo que reclutando menos sujetos encuentre una diferencia significativa, la respuesta es así. Y ahora nos plantean que ¿cuál es la interpretación correcta de un ensayo en el que no se detectan diferencias y en el que parecen no haber errores? Si no encuentro diferencias es porque las intervenciones son equivalentes, es porque el estudio no ha sido concluyente, hombre, no ha ninguna de las dos. Siempre que veas un estudio en el que no se encuentren diferencias significativas, siempre la interpretación depende del tamaño muestral. ¿Por qué? Porque recuerda que muy llevado al tamaño muestral estaba el concepto de potencia, que era la capacidad del test de encontrar diferencias que existen. Es posible que si lo estudiaban muy pequeño, tu test no hayas sido capaz de encontrar las diferencias. Por eso, siempre, recuerda, frase para tu post-it. Si se concluye que no hay diferencias significativas, la interpretación depende del tamaño muestral. Si se concluye que sí hay diferencias significativas, me creo el resultado porque la probabilidad de que el azar me lo haya generado es muy baja. Fíjate, tras un ensayo aleatorio, se observa que la mortalidad de un grupo de pacientes tratados con un nuevo fármaco es la mitad, que el grupo de pacientes tratados con el fármaco de referencia, la mitad. ¿Qué podemos concluir? Que el nuevo tratamiento no es más eficaz que de referencia, puesto que la diferencia no ha sido estadísticamente significativa, que debe recomendarse un nuevo tratamiento, que la diferencia se va a la carece de relevancia o esto otro. Sería necesario un estudio de mayor tamaño. Siempre que no encuentres diferencias significativas, la interpretación de tu estudio depende del tamaño muestral. Fíjate, ponte en este ejemplo práctico. Tienes un fármaco que consigue que se muera la mitad de los sujetos, la mitad. Es evidente que esto sí es verdad. Tú necesitas un tamaño muestral para encontrarlo, para conseguir diferencias significativas. Es posible que aunque el efecto que estás observando sea muy grande, si tu tamaño muestral es pequeñito, tu test no sea capaz de encontrarlo. Recuerda, la interpretación de un estudio en el que no hay diferencias significativas depende siempre del tamaño muestral. Pregunta muy, muy reciente. En un contraste de hipótesis estadístico, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Si rechazas la hipótesis nula, aceptas la alternativa. Es decir, concluyes que sí hay diferencias. Cuando esta es falsa, es decir, sí que hay diferencias en realidad. Tú dices que hay diferencias y en realidad sí que hay diferencias. Esto se llama potencia. Pregunta calentita del año pasado. En un ensayo se evalúa la eficacia de un nuevo agonista dopaminérgico para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Los investigadores concluyen que el nuevo fármaco es eficaz cuando en realidad no es mejor. Dicen que sí hay diferencias cuando en realidad no las hay. Han cometido un error tipo 1. Pregunta de primera división. ¿La P y el alfa son exactamente lo mismo? Cuidado, hayas tenido una pregunta bien en la que se equivocan con esta pregunta. P y alfa se parecen un montón, pero no son iguales, ¿no? Para nada. Mira, la P, recuerda, es la probabilidad de que el alfa haya generado el efecto que tienes delante. Y la P, el numerito de la P se obtiene de los datos de tu estudio, de tu muestra, de jugar con tus muestras. Tú colocas los datos de tus muestras en el ordenador, haces un test de contraste de hipótesis y obtienes una P. Pero alfa, alfa no lo obtiene el ordenador. Alfa es un valor que tú prefijas. Y de hecho dices, el mayor alfa que yo os voy a consentir en mi contraste de hipótesis es 0,05. Se asume a priori. Y el razonamiento estadístico de verdad es si P menor que alfa, resultado estadísticamente significativo. Si esto te lea, no puedes olvidar, ¿vale? Fíjate, esta pregunta se parece mucho al ejemplo que hemos hecho antes de Madrid y Barcelona. Tenemos dos preparados que tienen una frecuencia de complicaciones de 5 y otro una frecuencia de 3%. Y nos dicen que este resultado es estadísticamente significativo, P0,045. ¿Te crees el resultado? Claro, es significativo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, como dice la opción 1, que si ambos preparados tuviesen la misma frecuencia de complicaciones, o sea, si en realidad la hipótesis nula fuese la cierta, la probabilidad de que tú digas que existen diferencias y eso no sea verdad, la probabilidad de encontrar una diferencia igual o mayor o observada es 0,045. Hay dos maneras de hacer un contraste de hipótesis. Ya sabemos una, utilizando una P. Pero además podemos hacer un contraste de hipótesis utilizando otra herramienta, los intervalos de confianza. Estamos en segunda vuelta y necesitamos ideas claras y pocas ideas. Con un intervalo de confianza vamos a considerar que algo es significativo o no, según los valores numéricos que comprenda. De tal manera que, si estamos estimando un cociente, por ejemplo, un riesgo relativo o una odds ratio, el intervalo de confianza será significativo siempre y cuando no contenga el valor 1. Repito, si estamos estimando un cociente, riesgo relativo, odds ratio, vamos a considerar que este intervalo de confianza es significativo siempre y cuando no contenga el valor 1. Pero cuidado, es que no sólo estimamos riesgos relativos, es cierto que la mayor parte de preguntas firmes son sobre esto. Pero es que también podemos estimar otras medidas de asociación o otras medidas de impacto. Imagínate que estás estimando un riesgo atribuible, eso es una diferencia. Si lo que estimas es una diferencia, no vayas a buscar en el intervalo valor 1. El valor que te interesa que no esté en tu intervalo para que el resultado sea significativo es el valor 0. 9. Si estimamos un riesgo relativo, una odds ratio, cualquier cociente, buscamos si está el número 1. Si está el valor 1 dentro del intervalo de confianza, el resultado no es significativo. Si estamos estimando una diferencia, buscamos si dentro del intervalo está el valor 0. Si dentro está el valor 0, el resultado no es significativo. La pregunta muy reciente. Tenemos un artículo en una revista científica en el que se estudian una serie de factores pronósticos y nos dice que uno de esos factores es que la duración del episodio sea superior a un año, con una odds ratio de 2 y un intervalo de confianza de 1,3 a 2,3. Buscamos la falsa. La opción 1 dice que la probabilidad de que el verraelo valor de la odds ratio esté entre 1,3 y 2,3 es 0.95. Claro, eso es lo que significa la intervalo de confianza. La 2 dice que si se repitiera el estudio muchas veces, en un 95% de ellas se obtendría un odds ratio entre 1,3 y 2,3. También es verdad. La 3 dice que el intervalo de confianza está mal calculado, puesto que no está centrado en la odds ratio. Esto es falso. No cometas el error de pensar que todos los intervalos de confianza se calculan con lo de media más menos 2 errores totales de la media. Es que eso solo vale para estimar medias. Cada estadístico, sea lo consciente, una razón, una proporción, tiene su manera propia de calcular el intervalo de confianza relativo. De tal forma que en una odds ratio el intervalo no tiene por qué estar centrado. Dice la 4, la probabilidad de que fracase el tratamiento en un individuo cuyo episodio ha durado más de un año, es aproximadamente el doble, o santo de 2, que si la adopción hubiera sido un error. Y la 5, como el intervalo no incluye 1, la asociación es estadísticamente significativa. Aquí tienes la tabla del manual, la tabla de los test de contraste de hipótesis. Por favor, sé razonable. Por favor, eficiencia. Si eres capaz de aprenderte toda la tabla y todas las tablas, perfecto. Pero es que da la casualidad de que los test de contraste de hipótesis más preguntados son a la vez los test que más se utilizan en la práctica, en la clínica, cuando uno hace estudios, cuando uno lee trabajos. Yo me atrevería a aconsejarte que no te los aprendas todos. No me sirve de nada que te sepas la Q de Cochrane o la W de Wilcoxon, si no eres capaz de distinguir un chi cuadrado de una T de Steven, que son muchísimo más frecuentes y mucho más preguntados. Pero, ¿y esto de los test de contraste de hipótesis qué son? Un test de contraste de hipótesis, T de Steven, C cuadrado, Pnanova, son simplemente el nombre que tiene un procedimiento matemático para llegar a una P. O sea que con los datos de mi estudio, con mis muestras, con mis numeritos, yo los meto en el ordenador, le digo, haz una T de Steven y me saca una P. Los test de contraste de hipótesis, recuerda, sirven para sacar P. ¿Sabéis? Ya sabes que dependiendo del tipo de variable que tengas delante es necesario aplicar un tipo de test de contraste de hipótesis u otro. Y claro, hasta es donde reside la complejidad de aprenderse esto. Voy a intentar simplificártelo lo más que pueda. Los test de contraste de hipótesis de los que yo te voy a hablar ahora son fundamentales. No los puedes olvidar. No puedes fallar estas preguntas. Existen dos grandes grupos de variables a la hora de hablar de un test de contraste de hipótesis. Por un lado tenemos las variables independientes y por otro lado las variables dependientes. Decimos que dos variables dependen una de la otra siempre igual. Los valores que toma una condicionan los valores de la otra. Ejemplo típico. Glucemia capilar antes y después de aplicar la insulina. Es evidente que tener 500 de glucemia capilar preinsulina incide en la glucemia posinsulina. Igual que tener 30 preinsulina influirá en los valores posinsulina. Luego, glucemia pre y glucemia pos va a ser una variable dependiente. La mayor parte de variables que te vas a encontrar en el examen son variables independientes. Si yo comparo dos variables que son cualitativas o categóricas, siempre voy a utilizar un chi cuadrado o chi cuadrado que se dice en castellano. Cualitativa con cualitativa, chi cuadrado. Regla neumotécnica. Siempre que me hacen una pregunta. Porcentaje de frente a porcentaje de. Porcentaje de hipertensos y porcentaje de diabéticos. Porcentaje de frente a porcentaje de siempre es un chi cuadrado. No fallas nunca. ¿Por qué? Porque es que detrás de una variable porcentaje está una variable dicotómica presencia-ausencia. Porcentaje de. Porcentaje de. Chi cuadrado. Si por el contrario lees media de en el grupo A frente a media de en el grupo B. O media de con el tratamiento A frente a media de con el tratamiento B. Siempre vas a utilizar una T-de-student que también se llama T-de-comparación de medias. Detrás de una T-de-student reside comparar una variable cuantitativa, media de, con una variable cualitativa dicotómica. Grupo de tratamiento A, grupo de tratamiento B. Si por el contrario comparas medias de más de dos grupos de tratamiento o de más de dos grupos de exposición. Media de con el tratamiento A. Media de con el tratamiento B. Media de con el tratamiento C. Vas a utilizar una NOVA o análisis de la varianza. Y si comparas simplemente medias de dos muestras del mismo grupo, media de y media de, vas a necesitar compararlo utilizando un tipo de análisis que se llama análisis de correlación y regresión. Luego hablaremos un poquito más. Solo dos cositas. Dos cositas. A la hora de comparar variables dependientes. Es decir, los valores de una dependen de los valores de la otra. Glucemia pre, glucemia post insulina. Solo dos cosas. Una realidad hemoténica. ¿Te acuerdas? Seguro que lo has visto en la televisión. Un reportaje de alguien que comía mucho en un restaurante muy famoso de comida rápida. Mac. Comían muchas hamburguesas. Muchas, muchas, una tras otra. Y encordada. Super Size. Y creo que se llamaba el reportaje. Pues te vas a acordar. De la dependencia de ese tipo de comidas. Variables dependientes. De la cualidad, calidad de ese tipo de comidas. Y de Mac. Y para valorar variables dependientes y cualitativas, se utiliza un test que se llama Mac-Nemar. Variables dependientes, cualitativas, Mac-Nemar. Si por el contrario son variables dependientes, pero cuantitativas, como el ejemplo de antes. Media D antes y media D después de una insulina, vas a usar una T-Destuden para datos apareados. Si fuese más de tres grupos, media D antes de una insulina y después, media D antes de una insulina y después, media D antes de una insulina y después, no utilizarías una T-Destuden. Si tienes más de dos grupos, utilizarías una ropa para datos apareados. Todos estos test de los que te acabo de hablar son test que se incluyen dentro del grupo de test paramétricos. ¿Qué es esto de test paramétrico y test no paramétrico? Mira, los test de contraste de hipótesis paramétricos son test un poquito mejores. ¿Un poquito mejores por qué? Porque tienen un poquito más de potencia. Es decir, de capacidad de encontrar resultados significativos. ¿Y dónde reside esa capacidad de potencia? Reside en una propiedad numérica. Y es que los test de contraste de hipótesis paramétricos necesitan que las variables cuantitativas cuantitativas que se están incluyendo en el análisis sigan una distribución normal. Es decir, la condición sin ecuano para poder aplicar un test de contraste de hipótesis paramétrico es que la distribución de las variables cuantitativas continuas sea normal. Si la distribución de esa variable no es normal no puede utilizar un test paramétrico. ¿Y cómo sé yo si la distribución es normal o no? En el libro lo dicen. O me dicen directamente que la distribución es normal o lo tengo que asumir si la distribución es suficientemente grande. O sea, si el tamaño muestral es suficientemente grande. ¿Cómo de grande? Por lo menos 30 sujetos. Si tienes una pregunta en la que te dan un tamaño muestral y es 30 o más asume que la variable es normal y asume que tienes que utilizar un test paramétrico. ¿Y los test no paramétricos me los tengo que saber? Sí, tienes que saberte alguna. ¿Puedes volver a utilizar la coletilla del manual de cualitativo, cuantitativo, cuali, con cuali, cuantidicotói? Yo creo que es más fácil hacer otra cosa. Yo creo que es más fácil que sepas elegir el test paramétrico y que si ves que no lo puedes aplicar porque tu variable no es normal sepas que el test no paramétrico va acompañando a cada paramétrico o lo sustituye. Y para eso hay alguna verga. ¿Te acuerdas de la T de student, no? T de comparación de medias. Decíamos media D con el tratamiento A frente a media D con el tratamiento B. T de student. Student es estudiante en inglés, ¿no? Sí, pues te vas acordando de un estudiante, de un estudiante que además es hombre y que como hombre se afecta con un tipo de maquinillas, unas maquinillas de marca Wilkinson, seguro las has visto. Bueno, pues te acuerdas de T de student, estudiante, hombre, maquinilla, hombre, hombre en inglés se dice man y las maquinillas Wilkinson podríamos llamarlas Wilkinson-Wilcoxon. O sea que los compañeros no paramétricos de la T de student son la U de man-witney, man, estudiante, hombre, y las maquinillas Wilkinson, W de Wilcoxon. Si yo no puedo aplicar una T de student porque no tengo una distribución normal en mis variables cuantitativas o lo que es lo mismo, la muestra es demasiado pequeña, utilizaré una U de man-witney o una W de Wilcoxon. ¿Cuál de las dos? Me da igual, no hay grandes diferencias. Cuando no puedo utilizar una NOVA porque la distribución de mis variables cuantitativas no es normal, tengo que utilizar un texto paramétrico. ¿Te acuerdas de dónde está WALI? ¿A NOVA dónde está WALI? Pues acuérdate de esta frase. WALI no va a ninguna parte. WALI no va a ninguna parte. ANOVA CRUSCAL WALI. O sea, recapitulamos, que si yo no puedo aplicar una T de student porque la distribución de mis variables cuantitativas no es normal, utilizaré una U de man-witney o una W de Wilcoxon. Si por el contrario no puedo utilizar una NOVA porque la distribución de mis variables cuantitativas no es normal, ANOVA WALI no va a ninguna parte. CRUSCAL WALI. El análisis de variables ordinales es complejo, te lo he dicho al principio de la clase. Solo quiero que te acuerdes de variable ordinal, ordinal, Spears, ¿te suena a ver en Spears? Spears, Spearman. Variores ordinales Spearman, con relación de Spearman. No es del todo verdad, verdad, verdadera, pero que te suene en la cabeza. Nunca lo han preguntado, ¿eh? Espera. ... Gracias.